oración diaria para pedir prosperidad en el negocio o trabajo glorioso san mateo miembro de la santa familia de los apóstoles que con la ayuda de la misericordia del altísimo lograste ganar paz en la tierra y gloria en el cielo tú que siendo recaudador de impuestos no dudaste en abandonar todo y seguiste al maestro hasta el final de tu vida terrena que inspirado por el espíritu santo después de la ascensión del señor a los cielos proclamaste la buena nueva de su palabra y nos dejaste escrito en los evangelios según sea tu fe así serán las cosas que te sucederán te pido de corazón intercedas por mí y ruegues a dios que todo lo puede me ayuda en mi negocio nombra en este momento el negocio que ya tienes o que se va a emprender yo pongo toda mi fe en ti y deposito mis esperanzas e ilusiones y confío en la misericordia del señor para que fructifiquen pronto las inversiones que he realizado yo sé que es posible salir de esta mala la situación para ello necesito que aumente la clientela y las ventas para acrecentar los ingresos de dinero y así poder hacer frente a los pagos que se acumulan solucionar los problemas económicos de mi familia y generar otros empleos para personas que lo precisan te pido ayuda para que pueda obtener decir en estos momentos lo que se quiere conseguir para el negocio o trabajo san mateo glorioso evangelista en tus manos dejo la buena marcha de mi negocio y mi trabajo devuélveme la alegría de verlo prosperar yo me esforzaré en todo lo que de mí dependa y pondré todo mi esfuerzo y entusiasmo para que funcione perfectamente ofreceré mi buena calidad en mis productos en mi trabajo seré animoso atento paciente y cortés con los que vengan a comprar para que se vayan satisfechos y regresen pronto san mateo dame tus bendiciones despeja y abre mis caminos laborales al progreso haz que la bendición me acompañe aleja de mi negocio y mi trabajo las envidias y los problemas haz que no haya disgustos y reclamaciones que toda persona que en él entre se sienta bien atendido y dichoso de su compra y sientan la necesidad de volver a mi negocio y mi trabajo haz que prospere y tenga buenos beneficios para salir de la ruina vivir dignamente y tener tranquilidad y sosiego y para que pueda dar una parte a los más necesitados te lo pido por nuestro señor jesucristo amén si esta oración fue de bendición para tu vida compártela con tus familiares y amigos con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales y por favor recuerda suscribirte a este canal de bendición si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos escríbela en los comentarios y con gusto estaremos orando por ti que dios te bendiga